Muy buenas gente, hoy vídeo más cortito que nunca que para esos viernes y hay que rematar las cosas para tener un buen fin de semana entonces vosotros a medida que vayáis creando y trabajando en ZBrush os vais a ir creando las típicas brochas de la Sincer Mesh que hay ya de serie en el propio ZBrush, entonces vais a ir creando detalles, pues sea para máquinas, para orgánico, etc. Entonces el problema es que normalmente esas Mesh son la proyección, es decir, están hechas en un plano por lo tanto cuando queremos meterlo en una superficie curva, veis, tenemos ese problema porque al final es un plano ¿Cómo podemos hacer para que se inserte, se proyecte sobre esa superficie? Pues es tan sencillo como ir aquí a Brush, a Modifiers e ir aquí, Fuerza de Proyección Le damos a 100 y ahora cuando insertamos, ¡pum! ya la tenemos adaptada a la superficie o a la Mesh sobre la que estamos insertando nuestra pieza, nuestro detalle, así de sencillo Así que terminad el viernes con fuerza y venga al fin de semana que oye, por lo menos una cervecica tiene que caer ¡Un abrazo gente!